Esta mermelada es exquisita, tiene un gusto amargoso, no es como las dulces, pero al que le gusta un poco picante las mermeladas le va muy bien. Mermelada inglesa Y estas naranjas se recogen todas para la reina Isabel de Inglaterra para hacer mermelada inglesa, que luego nos venden a España. Pues nosotros las vamos a hacer aquí, con estas naranjas traídas de Sevilla, naranjas amargas. De ellas tenemos que hervirla tres veces para sacar todo el amargor que tiene. Y pondremos el 50% de cáscara de naranja amarga, lo de adentro no, y usaremos también el otro 50% de naranjas dulces. Que aquí vemos que hemos comido las naranjas y hemos dejado la cáscara. Y esta cáscara, que la he guardado en la nevera, se utilizará para agregar las naranjas amargas y hacer el dulce de naranja inglés. Y ahora nos disponemos a echar las cáscaras al agua. Al agua, que hay aquí, la cáscara al agua. Para que hierva, haremos un chuchof. Y cuando haga el chuchu, la sacamos y la colamos. Tiramos esa agua, la volvemos a llenar de agua, así por tres veces. Esta es la dulce. Y la naranja amarga, igual. Las aguas aparte, pero se pueden hacer juntas. Yo como mucha cantidad, haré las naranjas dulces por un lado y las naranjas amargas de otro. Porque como el amargor de las otras es muy fuerte, para que no se enamore una de otra. Luego las juntaremos, claro está. Como vemos, está hirviendo por tercera vez y la textura ha cambiado por completo de las cáscaras de naranja. Yo las hiervo por separado para pesarlas, porque tiene que ser un 50%. Pensad que esta mermelada es lazante. Solamente se puede utilizar una cucharita por la mañana. Las personas que vayan al lavabo normalmente. Lo que van a estreñir, puede tomar tres. Y le va a ir muy bien. Igual que el membrillo es astringente, esto es lazante. Hay que tener las dos cosas en casa. Remedios naturales. La cáscara de naranja la cortaremos así pequeñita. Porque cuando se mezcle con el azúcar, en el momento de ponerla sobre el pan, nos encontraremos estos trocitos chiquititos de naranja. Y ahora la pesaremos tanto de cáscara de naranja como de azúcar. Y la pondremos a hervir en la cacerola. Poniendo el azúcar así, hasta que se dore, es como si fuera glucosa. Y queda más suave y más meroso. Hemos echado el azúcar en agua para que se haga pamela. En cuanto se dore un poquito, le echaremos las cáscaras. Para que hierva removiéndola continuamente, durante 35-40 minutos. La pamela casi ya está hecha. Mira, ve como escurre ya. Escurre de esto, así. Pues ahora ya le echaremos las cáscaras para que se terminen de hacer la mermelada de naranja. Después de 45 minutos, ya está transparente. No hace falta ni mirar el reloj. Ya se ve que está hecho. La reina Isabel, cuando fue a Andalucía, se enamoró de las naranjas y se las llevó. Y entonces el ayuntamiento no deja ni una por la calle. Pero estas mías me las dieron de unos huertecitos particulares. Que no se creían que se hace la mermelada de naranja con la cáscara. Pensaba que era consumo también. Y también me preguntaron cómo no se redientan los frascos cuando se ponen a hervir. Pues ahora les voy a enseñar el truco, cómo se hace. Como les enseñé el truco también de la pamela. Ahora vamos a enfrascarlos estos. Y después de ponerlos en los frasquitos, los dejaremos enfriar antes de esterilizarlos. Le he puesto un clavo de olor y vainillina. Este trapo que tengo aquí, plegado en cuatro, es para enseñarles un truco, cómo es que se pueden poner los potes dentro de una cáscara hirviendo y no que se arrepiente ni que se reviente. Ya que me lo ha preguntado una persona que dice que no puede ser que un cristal dentro de una cacerola no se reviente. Le enseño este truco como le he enseñado el truco de la pamela. Vamos allá. Este trapo mismo lo pondremos dentro del fondo de la cacerola. Y una vez que está en el fondo de la cacerola, ahí lo vemos, como está en el fondo de la cacerola, ahí después le pondremos los potes. ¿Ven los potes ahí? Los potes, uno al lado del otro. Y cuando esté todo, sobre todas las cosas, cuando le echemos el agua en frío, tiene que estar dos dedos o tres por encima de aquí de la tapa, porque al hervir se merma el agua. Y así con el trapo, que hace interferencia entre el culo de la tapa, de la olla y de los potes, no se peta. Y en agua fría. Y ahora nos dispondremos a echarle agua y a que hierva 40 minutos para que se esterilice y se salga el aire de la tapa. Porque la mermelada, si es con agua, si hay alguna gota de agua, o si la tapa no está bien cerrada o no está bien esterilizada, terminará por mofarse. Vamos allá. Ya tenemos la cacerola hirviendo con el agua. 40 minutos. Con los potes, sobre todo en frío, bien apretar la tapa y luego, cuando salgan, cuando se hagan a los 40 minutos, los potes tienen que quedarse en agua que ha hervido, caliente, hasta que se enfríen por sí solos. No se los puede sacar enseguida, porque si se los sacan enseguida, pierden el vacío. Y es como si no se hubiera esterilizado. Y cuando está en frío, entonces es que es cuando se quitan. Y se etiquetan sobre todas las cosas, con fecha. No se pierdan el próximo vídeo que les hablaré de curiosidades del gato y plantas venenosas que él no puede tocar. Gracias. Gracias.